El ambiente navideño se enciende en la ciudad de Loja. Luces de varios colores y figuras se resplandecen en la oscuridad de la noche, sobre todo en espacios emblemáticos como las plazas, calles, avenidas y en la reconocida puerta de la ciudad. Decirle a la gente que venga a visitar este lugar, está bonito, así como le dije, está llamativo, está así claro, está luminoso, está clarito, llamativo, hay un espacio para que los niños jueguen, se diviertan. Niños, jóvenes, adultos y visitantes disfrutarán del colorido con la que cuenta la ciudad castellana. Luces que iluminarán los corazones en esta época de paz, amor, armonía y sobre todo la unión familiar. Y es que Loja es así una ciudad cálida y hermosa, que está lista para recibir a turistas y a quienes decidan volver a visitar a su tierra natal en esta temporada. Es importante que los niños también salgan a disfrutar de estos espacios que ahora pienso que el alcalde ha pensado en eso, en las reuniones familiares, para poder tener lugares de esparcimiento, que sean tranquilos, que sean bien luminosos, para poder nosotros jugar con tranquilidad también con ellos. El municipio de Loja viene trabajando arduamente, sobre todo en resaltar los espacios turísticos, dándoles vida y armonía, haciendo de esta una ciudad digna de visitar, donde sus parajes sean reconocidos a nivel nacional e internacional.